Capítulo 35. Delitos no cometidos. En el corazón de la cancillería hay un gran salón. Un gran trono se alza en la cabecera del salón sobre un piso elevado de mármol, pulido hasta brillar, con cortinas de color rojo carmesí que cubren las enormes ventanas que flanquean la sede del poder y una pequeña mesa que sostiene un cojín rojo sobre el que descansa una corona de oro que se aleja cuando la luz de las velas golpea su superficie brillante. En el asiento del trono y junto a la corona se encuentra un anciano. Vestido con finas sedas, se sienta con el codo apoyado en el reposabrazos y el puño cerrado sosteniendo su cabeza, flota entre el sueño y la conciencia mientras observa como el rey y los miembros de la asamblea, sentados en sillas más pequeñas, se enzarzan en un acalorado debate. ¿Hemos recibido alguna respuesta de Dimo Reves? Preguntó uno de los hombres, un hombre corpulento y vestido con ropas extravagantes. Nada todavía, ni una palabra sobre si ha logrado capturar a Eren viajero a Historia Race, respondió Rod, inclinándose hacia delante en su silla. Si Reves no tiene éxito en su misión, entonces tendremos que deshacernos de él rápidamente y encontrar otra forma de capturarlos. No tenemos tiempo para eso. Exclamó otro, que vestía la túnica negra y el collar de hierro del clero, con una mirada ansiosa en su rostro. En este momento, mientras hablamos, el comandante Erwin y el regimiento de exploración están apresando a nuestros aliados y tratando de descubrir los secretos de las murallas. ¿Quién sabe lo que les había dicho Nick antes de que los policías militares del interior llegaran a él? Esto no habría sucedido si hubieras mantenido la compostura durante la reunión, comentó uno de los hombres. Tú y esos malditos nobles lo delatasteis. Tuvimos que apaciguar a Erwin para que no tuviera ninguna sospecha. Ahora que está tras nuestra pista y tiene el poder suficiente para empezar a cavar, si Nick es un indicio, es que está buscando a las personas adecuadas para encontrar sus respuestas, dijo Rod. Nuestros espías han dicho que se ha reunido con miembros de alto rango de la guarnición, incluido el comandante Pixis, dijo el hombre alto, vestido con ropa elegante. Si tuviera que adivinar, diría que tiene la información que quiere y que ahora está organizando un golpe de estado contra el gobierno. No tenemos ninguna prueba de ello, y aunque la tuviéramos, no podríamos actuar, afirmó el hombre corpulento. El cabrón ha metido en la cabeza de todos que el gobierno real ha estado socavando el reciente éxito del regimiento de exploración. Si actuamos contra él de esa manera, las murallas se convertirían en un caos. O peor aún, podríamos tener que enfrentar una guerra civil, añadió otro. ¿Qué debemos hacer? Preguntó uno de los hombres, lanzando la pregunta al grupo. Hay muy poco que podamos hacer, admitió Rod. Tenía la esperanza de que al ofrecerles a los el Rick un camino más fácil hacia su objetivo, se unirían a nosotros y ayudarían a restablecer el orden en estos muros mientras capturábamos a Eren y a Historia, pero parece que pueden estar dedicados a la causa de derrocarnos. Eso significa que tenemos que luchar contra más que los exploradores, dijo un miembro de la asamblea. Si de alguna manera eliminamos a Erwin Smith y sus subordinados, es probable que los hermanos el Rick sigan resistiéndose, dicho esto, parece que no son conscientes del capital político que tienen en virtud de su llegada. Si se supiera que fueron enviados aquí por algún tipo de deidad divina, ese tipo de influencia podría provocar una revolución por sí misma. ¡Maldita sea! exclamó el hombre corpulento mientras apretaba los puños. Estamos entre la espada y la pared y todos nuestros esfuerzos actuales aún no han dado resultado. Vaya, con un liderazgo como este me sorprende que la humanidad ya se haya ido a la mierda, dijo una voz que provenía de las puertas. El grupo de hombres giró la cabeza hacia la puerta y vio a un hombre alto, de complexión delgada, que llevaba un abrigo largo negro y un sombrero hongo que le cubría la mayor parte del rostro. Levantó ligeramente el sombrero, dejando al descubierto su rostro alargado y su áspero cabello castaño y barba. Capitán Ackerman, ¿a qué debemos el placer de su aparición? Preguntó uno de los miembros de la asamblea. Bueno, mi señor, respondió con un tono de voz burlón, no pude evitar escucharlo hablar sobre su situación actual. Parece que están todos atrapados en una situación de mierda y no tienen papel higiénico para limpiarse, dijo mientras se pavoneaba hacia ellos. Todos los que contratan son demasiado incompetentes para hacer su trabajo o no pueden tocar un pelo de ese arbusto que Erwin llama a sus cejas sin alterar la mitad de las paredes. Estamos al tanto de la situación, respondió Rod, y por su voz se notaba que estaba molesto. ¿Qué propones exactamente entonces? Kenny miró a Rod durante unos segundos antes de que una amplia sonrisa comenzara a formarse en sus labios. Es simple, su alteza, solo un poco de pensamiento fuera de lo común, en lugar de atacar a todo el regimiento de exploradores, ¿por qué no atacar a los tipos que se interponen en su camino? La forma en que habló sugería que la idea era obvia. Usaron las historias de la captura de Leonard, y la batalla de esto es para ganarse el favor de las masas y, por extensión, Erwin, que es el rostro de los exploradores. Entonces, ¿por qué no enturbiar la imagen de las personas que protegen a Eren e Historia, la unidad de operaciones especiales? ¿Y cómo propone usted que lo hagamos? Preguntó uno de los asambleístas. Déjenmelo a mí, respondió en un tono que, como ellos solo podían suponer, estaba tratando de tranquilizarlos. Lo tengo cubierto. Deslizó la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una insignia. Los bordes ásperos y los cordones sueltos que la sujetaban sugerían que la insignia había sido arrancada de su chaleco. Las alas azules y blancas del regimiento de exploradores con la unidad de operaciones especiales en espera de ser escuchada estaban expuestas para que todos en la habitación las vieran. Los tipos a los que se la quité no la necesitaban de todos modos, porque eran cadáveres, comentó mientras volvía a guardar la insignia en su bolsillo con un guiño pícaro a Rod Reis. Muy bien, lo dejaremos en tus manos, respondió Rod. En los pasillos brillantemente iluminados de la cancillería, Kenny se apoyó contra la pared, mirando al suelo con una expresión aburrida en su rostro mientras esperaba junto a la puerta a que el rey lo dejara entrar. El traqueteo de la manija de la puerta y el clic de la cerradura llamaron su atención cuando Rod abrió la puerta, mirando a través de la pequeña grieta. Pase, dijo mientras dejaba entrar a Kenny. Kenny entró en la habitación y observó la oficina que ocupaba Rod. No había nada especial en su espacio de trabajo, algunos muebles elegantes y bonitas alfombras a juego con las cortinas que lo cubrían. Si alguien hubiera entrado, nunca habría adivinado que allí era donde el rey trabajaba en la cancillería. Tome asiento, Kenny, el tono de voz de Rod era frío y poco acogedor. Gracias, su majestad, respondió Kenny de manera casi irrespetuosa mientras tomaba asiento en el escritorio de Rod. Entonces, ¿cómo piensas llevar a cabo ese plan? Preguntó Rod mientras miraba por la ventana de su oficina. Kenny levantó las piernas y las apoyó sobre el escritorio mientras se reclinaba en su silla. Tendré que cortar unas cuantas gargantas, todas de gente muy conocida, y luego usaré las insignias para incriminar a la unidad de operaciones especiales. ¿Como quién? Preguntó Rod, mirando a Kenny. Un tipo que me viene a la mente es el alcalde de esto es, respondió Kenny. El reciente ataque al edificio del gobierno y el pobre bastardo siendo golpeado por unos matones, probablemente podríamos atribuirles la culpa y su asesinato. Eso pondría al comandante Erwin en una posición difícil. Condenaría a la unidad de operaciones especiales y por extensión a los el RIC, o se aliaría con un grupo de criminales y traidores a la corona, añadió Rod. Esa es también la idea, respondió Kenny. Entonces, ¿tengo el visto bueno para esto? Sí, respondió Rod, mirando a Kenny con una mirada fría en su rostro. Fue un placer hacer negocios contigo, Rod, respondió Kenny mientras levantaba los pies del escritorio de Rod y los colocaba en el suelo para salir de su oficina. Kenny, gritó Rod justo cuando los dedos de Kenny tocaron el pomo de la puerta. Voy a dar una orden de matar a los hermanos el RIC. Quiero que tú y los policías del interior los eliminen. Por supuesto, respondió Kenny mientras abría la puerta. Afuera, en el pasillo, encontró a su segunda al mando esperándolo pacientemente. Había estado mirando por la ventana el cielo despejado de la noche y las calles concurridas de la capital. Capitana Kerman, dijo mientras colocaba un puño cerrado sobre su pecho. Sí, no tienes por qué hacerme ese saludo tan estúpido, dijo Kenny, agitando la mano con desdén. ¿Y qué te trae por aquí? Ella le entregó una carta. Carta de Dimo Reves. Kenny tomó la carta y leyó su contenido. Así que Dimo logró hacerlo, ¿eh? Dijo Kenny con escepticismo en su voz. Oh, y mira eso, quiere que me reúna con él, con Eren e Historia en las minas abandonadas e incluso es lo suficientemente amable como para proporcionar la mayor parte de la seguridad para la transferencia. ¿Crees que es una trampa? Preguntó Traute. Por supuesto que lo es, idiota, respondió Kenny. Levi debe haber llegado a él y Dimo debe haber llegado a un acuerdo con los exploradores, le hizo un gesto para que lo siguiera. Aún así, sería de mala educación negarse y, con suerte, podríamos eliminar al escuadrón de Levi en el proceso. Luchar contra Levi y los Elric será un desafío, comentó Traute. Tratar de matarlos será difícil, respondió Kenny, y una sonrisa siniestra comenzó a formarse en su rostro. Pero matar a Levi y capturar a los Elric será más difícil. Traute miró a Kenny un poco sorprendido. Matar a esos dos sería un desperdicio, así que digo que capturemos a uno de ellos. Quién sabe, tal vez sean importantes para ayudarnos a hacer realidad el gran sueño. ¿Cuál es el plan entonces, capitán? Preguntó Traute. ¿Sabemos dónde duermen Levi y su equipo, verdad? Preguntó Kenny. Sí, señor, respondió Traute. Voy a necesitar que tú y un grupo de nuestros hombres se cuelen en su base, ordenó Kenny. Una vez dentro, intenta hacerte una idea del lugar y no pierdas de vista a los objetivos. Dudo que Levi realmente envíe a Eren y a historia a esas minas. También intenta averiguar dónde tienen a Leonard. ¿No te acompañaré a la emboscada, capitán? Preguntó Traute. Podría ser peligroso enfrentarse a Levi y a los Elric incluso con los demás apoyándote. Estaré bien, respondió Kenny. Todo lo que sabe ese enano se lo enseñé y puedo encargarme de un montón de niños soldados. Ahora, si no te importa, tengo una reunión con el alcalde mañana por la noche. Pase, dijo una voz al otro lado de la puerta. Kenny empujó suavemente la puerta y entró en la oficina del alcalde. Capitán Ackerman, es bueno conocerlo finalmente, dijo mientras estrechaba la mano de Kenny. El alcalde era un hombre grande, gordo por su riqueza y poder, con un bigote fino sobre los labios y cabello negro corto y vestía ropa elegante oscura sobre una camisa blanca. Claro, vayamos al grano. Cuéntame qué pasó la noche en que te atacaron, preguntó Kenny mientras se sentaba en una silla vacía. Sí, no hace mucho tiempo, hubo un ataque cerca del edificio del gobierno. La mayor parte de nuestra seguridad se fue para interceptar y controlar el incendio en el almacén. Los matones lograron entrar al edificio, encontraron el camino hacia mi oficina y luego me amenazaron para que guardara silencio sobre lo que sucedió durante el ataque de los titanes en Wall Rose. ¿Algo específico o alguna idea de por qué? Preguntó Kenny. No, solo me dijo que guardáramos silencio sobre todo el asunto, respondió el alcalde. ¿Algún tipo de descripción para agregar? Preguntó Kenny. Llevaba equipo Odom, por lo que debe ser un soldado o tal vez tiene algún tipo de conexión con el ejército. ¿Dirías que se parecía a esto? Preguntó Kenny mientras le entregaba un retrato de Levi. Ese es el capitán Levi, respondió el alcalde. ¿Lo habías visto antes? Sí, él usualmente está cerca del comandante Erwin. No diría que es él, Levi es bastante bajo mientras que el hombre que me atacó era de estatura promedio y tenía cabello castaño peinado hacia atrás a diferencia del cabello negro de Levi. HMM, está bien, no hay mucho que decir, pero trabajaremos con ello, dijo Kenny mientras se levantaba de su silla y caminaba hacia el alcalde. Gracias capitán Ackerman, respondió el alcalde levantándose para darle las gracias, ambos se dieron la mano y se miraron. No se preocupe, alcalde, respondió Kenny. Encontraremos a su asesino. Mimuer, Kenny rápidamente acercó al alcalde hacia él, mientras deslizaba su mano izquierda en el bolsillo de su chaqueta y con una crueldad casi repugnante le cortaba la garganta. El alcalde intentó gritar, pero Kenny rápidamente le tapó la boca y lo abrazó mientras la vida se derramaba rápidamente por su cuello abierto y sobre su ropa y el suelo. Tan pronto como Kenny lo soltó, el cuerpo sin vida del alcalde se desplomó en el suelo. Kenny se arrodilló a su lado y le colocó la insignia de explorador en la mano antes de cerrarla. Con cuidado y delicadeza, Kenny comenzó a desordenar su oficina. La silla tirada en el suelo, algunos libros esparcidos por la habitación, un estante roto y un cuchillo ensangrentado, es para un gran sueño. En la celda poco iluminada, debajo del castillo, Annie practicaba sus patadas hasta donde las cadenas se lo permitían. Intentó empujar su pierna hacia arriba mientras visualizaba el resto de sus acciones. Su cuerpo estaba empapado en sudor cuando se sentó en el suelo mientras tomaba un breve descanso para curar su tobillo que había sido lastimado por las esposas de metal. Pronto, pensó que encontraría mi oportunidad, el sonido de pasos que se acercaban captó su atención. Mina, la única persona que la visita a parte de los guardias. Mina abrió la puerta de la celda y entró, en sus manos había un balde de agua y un pequeño trozo de tela, los colocó antes de que Annie se sentara mientras Annie colocaba el paño húmedo sobre su rostro para refrescarse. ¿Cómo ha ido tu día? Preguntó Annie mientras se limpiaba el cuello. Lo de siempre, solo guardia y entrenamiento, respondió Mina, por la forma en que hablaba parecía como si estuviera molesta por algo. ¿Qué pasa? Preguntó ella. No es nada dijo Mina. No, no lo es. ¿Qué tienes en mente? Investigó Annie. Armin tuvo una discusión con Alponce por algo y ahora están un poco distantes, dijo Mina. Es triste verlos así, quiero que vuelvan a ser amigos. Eran buenos amigos y ha sido difícil para él y para ellos. ¿Difícil para él eh? Entonces, ¿cuál de ellos te gusta? Preguntó Annie, tomando a Mina por sorpresa. ¿Te molesta verlos así, verlo de mal humor? No lo hago, respondió Mina a la defensiva. No es Armin, solo eras amiga de él, Eren y Mikasa durante el cuerpo de cadetes, así que es Alponce, dedujo Annie. ¿Estás encaprichada con el tipo que te salvó en Trost, eh? ¿Qué cursi? Bromeó. Oh, cállate, respondió Mina, con un destello rojo apareciendo en sus mejillas. ¿Sabes, Bertolt tenía algo por ti? ¿Lo hizo? Dijo Annie, un poco perpleja. Nunca lo supe. ¿En serio? Preguntó Mina. Siempre te estaba mirando. Eh, nunca supe que te sentías así, Bertolt. Ustedes deben haber sido muy cercanos durante años, dijo Mina. Desde antes de que vinieras aquí. Sí, respondió Annie, mirando al suelo sombríamente. Teníamos quizás 10 o 11 años cuando se detuvo, sin querer terminar la frase. ¿Había más de ustedes? Preguntó Mina. Otros cambiaformas que vinieron aquí. ¿Otros cambiaformas? ¿Enviaron a Zeke y Pieck? No saben nada de Marcel. No, había otro chico con nosotros pero murió en el camino, dijo Annie. ¿Qué pasó? Preguntó Mina. Se lo comió un titán, respondió ella. Cinco metros. Mina se estremeció levemente mientras parecía estar un poco conmocionada por lo que Annie le dijo. Asumió que Mina debe haber estado disgustada por la idea de que un titán se comiera a un niño pequeño. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó Mina con voz ligeramente temblorosa. Pregunta extraña, cinco metros de altura, cabello negro largo y desordenado y ojos negros con una cabeza grande. Dentro de la biblioteca, Alpón se observó a Ange mientras practicaba la manipulación de los fragmentos de una espada para darles diferentes formas y objetos. Buen trabajo, Ange, la felicitó al mientras admiraba el pequeño cisne de metal que se había hecho con los pedazos rotos de una espada de emparejamiento de carne. Gracias, Alpón se, respondió Ange mientras recogía el cisne y comenzaba a admirar su propio trabajo. ¿Has podido practicar la alquimia a un ritmo más rápido? Ya lo estoy logrando. Tener que encontrar todas las ecuaciones, elementos y cantidades correctas en cuestión de segundos es bastante complicado, respondió Ange. No te preocupes, estás haciendo un buen progreso, le aseguró Alpón se. Está bien, sigamos con... De repente, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, interrumpiendo a Alpón se y robándoles la atención. Era Mina. Lo siento chicos, líder de escuadrón Ange, creo que debo haber descubierto algo importante de Ange. Está bien, hablaremos de esto en mi estudio, dijo Ange mientras se levantaba de la mesa. Tendremos que hablar de esto en otro momento, Alpón se. Por supuesto, respondió Alpón se. Ange salió rápidamente de la habitación. Al podía oírlos trotar por el pasillo mientras el sonido de su carrera resonaba en las paredes de piedra. Comenzó a organizar sus notas y a salir. Cuando un golpe en la puerta abierta llamó su atención, se giró para ver a Armin en la puerta, sosteniendo un montón de papeles en sus manos. Los dos se miraron fijamente durante unos segundos en silencio, esperando ver quién hablaría primero. Hola, Al. Armin fue el primero en hablar. Hola Armin respondió Alpón se, la tensión en la habitación era incómoda para ambos, Armin entró y se sentó frente a Alpón se. Alpón se, lo he estado pensando un poco y griega. Quiero decirte que acepto tu juicio al respecto. Él no quería decir de qué se trataba, pero los dos sabían exactamente de qué estaba hablando. Tienes razón al decir que es algo maligno, eso no está en discusión. Quiero creer que derrotaremos a Reiner, Bertolt, el titán bestia y quien sea que esté detrás de esto sin tener que recurrir a un arma tan terrible. Alpón se suspiró suavemente mientras una sensación de alivio lo invadía por lo que había dicho Armin. Me alegra que te sientas así, Armin. Si esos tres son realmente lo que se interpone en nuestro camino, si son el mayor desafío que tenemos que superar, entonces creo que podremos hacerlo sin tener que sacrificar nuestra humanidad. Armin suspiró levemente, pero, y con eso Alpón se sintió que se le hundía el corazón. Sabemos tampoco sobre el enemigo y no sabemos si esos tres realmente son lo mejor que pueden lanzarnos. Me da miedo que lo que estamos enfrentando ahora sea solo el comienzo de nuestros problemas o que quien sea o lo que sea que esté tratando de matar a la humanidad pueda tener algún tipo de poder inmenso que no podamos igualar. Armin y Alpón se miraron a los ojos. A Alpón se no le gustó lo que decía Armin, pero podía decir que a Armin tampoco. No deberíamos tener que usar algo así, pero al mismo tiempo, no deberíamos descartarlo por completo. Alpón se respiró profundamente antes de suspirar suavemente Armin, en el pasado yo, mi hermano y nuestros amigos tuvimos que enfrentarnos a personas que eran más fuertes y más poderosas que nosotros. No teníamos que hacer cosas terribles a menos que fuera absolutamente necesario, teníamos que luchar contra una persona que intentaba ser Dios, confía en mí cuando digo que dudo que haya algo que el titán bestia tenga o que este mundo tenga que pueda igualarnos. Alpón se sabía que la tarea que tenían por delante sería inmensa, pero creía que eventualmente la superarían. La amenaza más peligrosa para ellos parecían ser sólo los titanes. Si pudiéramos encontrar una forma de vencerlos o tal vez convertirlos nuevamente en humanos, entonces habríamos dejado a estas personas en mejor situación. Espero que tengas razón, Alpón se, respondió Armin mientras colocaba sus notas. Lo sé, declaró Alpón se con una suave sonrisa. Bueno, vayamos al grano. ¿Hay alguna novedad en tu investigación? He estado repasando que salió mal y creo que sé por qué. Una ligera modificación al círculo de transmutación resultará en explosiones o llamas. Interesante, recuerdo que Roy Mustang tenía dos guantes que se diferenciaban por el tipo de llamas que producía, menciona Alpón se. Así que debe ser así, respondió Armin. Por supuesto, ahora tenemos que averiguar qué cambios deben realizarse. Muy bien, entonces sabemos lo que tenemos que hacer, respondió Alpón se mientras pasaba por el círculo de llamas. En el gran comedor, el escuadrón Levi y los líderes del equipo de Ange se reunieron una vez más para discutir su próximo paso. Los acompañaban Dimo Reves y su hijo Flejel. Algunos se sentaron mientras otros se pusieron de pie mientras esperaban a que llegaran todos. Buen trabajo, Nifa, dijo Levi mientras le entregaba una taza de agua. Sé que no debe ser fácil hacer esos recorridos nocturnos. Gracias, capitán, respondió Nifa mientras se limpiaba la boca. Entonces, ¿Ange no podrá venir? Preguntó Levi mientras se giraba hacia su escuadrón. No señor, ella se fue a transmitir la información que obtuve al comandante heroín, respondió Mina. Levi suspiró. Justo antes de que veamos esto, malditas gafas de mierda, comentó Levi. Muy bien, comencemos entonces, la compañía Reves aceptó trabajar junto con nosotros en nuestros planes y ayudó a organizar la próxima misión. Todo el grupo se volvió hacia Dimo y Flejel, quienes habían permanecido sentados en silencio. Gracias por la confianza, soldado, respondió Dimo. Espero que cumplas tu parte del acuerdo. Lo haremos, eso te lo prometo, respondió Levi. Espero que no te importe que traiga a mi hijo, dijo Dimo mientras colocaba su mano bruscamente sobre la cabeza de Flejel. No, está bien, respondió Levi. Si está con la compañía, entonces podemos confiar en él como yo confío en ti. Bienvenido Flejel, espero que estés cómodo. Dijo en un tono casi aburrido, aunque no reconfortante, era una marcada diferencia con su tono intimidante habitual. Levi, ¿eh? Respondió Flejel. Si quieres que nos sintamos cómodos, ¿qué tal si nos das un bocadillo? Todos en la habitación miraron a Flejel, sorprendidos de que este joven regordete pudiera ser extremadamente grosero con el soldado más fuerte de la humanidad. Dimo se dio una palmada en la nuca. Lo siento, chico, todavía tiene mucho que aprender. Nos iremos si quieres, así que ponos al corriente rápidamente. Está bien, respondió Levi. Lo que estamos planeando aquí son los siguientes pasos decisivos en nuestra misión. Levi movió la cabeza ligeramente hacia Historia, que estaba sentada tranquilamente junto a Armin y Jean. Historia, ¿has aceptado todo ese papel de reina de los muros? Historia no respondió al principio, en lugar de eso, cerró los puños y respiró profundamente como si estuviera reuniendo coraje. No, afirmó, y de repente todas las miradas se posaron en ella. No lo aceptaré. No puedo ser la reina de la humanidad. Aunque le prometiste al comandante que, si era necesario, desempeñarías cualquier función que se requiriera de ti. Cuestionó Levi, su voz todavía estaba tranquila. No pensé que implicaría convertirme en el gobernante de la humanidad, replicó Historia. Estás pidiendo demasiado. Levi entonces se acercó a ella. Tienes razón, estamos pidiendo demasiado, pero parece que estás equivocada en una cosa. Se detuvo, quedando cara a cara con ella. La tensión en la habitación ahora estaba hirviendo mientras todos esperaban que algo sucediera. ¿Qué tienes una elección en este asunto? Luego agarró a Historia por el cuello y la levantó de su asiento, sosteniéndola en el aire, asfixiándola mientras luchaba por liberarse. Casi todos en la habitación miraron conmocionados y asustados mientras Levi comenzaba a maltratarla. Si no quieres ser reina, entonces corre, lucha, haz todo lo que puedas para detenernos porque no nos detendremos hasta que tu trasero esté sentado en ese trono. Capitán, detenga esto. Le instó Connie. Supongo que así es como va a ser, dijo Levi. Si no te gusta, entonces defiéndete. De repente, Levi sintió una mano que lo agarraba con fuerza del hombro. Se giró y vio que Ed lo miraba con ira escrita en todo su rostro. Déjalo ir, gruñó Ed mientras su mano agarraba con más fuerza el hombro de Levi. Los líderes del equipo comenzaron a avanzar hasta que Levi levantó la mano, indicándoles que retrocedieran. Levi dejó caer a Historia al suelo, lo que hizo que cayera de rodillas mientras comenzaba a toser violentamente. Sus amigos fueron rápidamente a ver cómo estaba, Ed giró la cabeza hacia atrás para ver si estaba bien. De repente, sintió que su muñeca sufría un dolor intenso cuando giró la cabeza hacia Levi, que agarraba el brazo de Ed mientras intentaba quitar la mano de Ed de su hombro. Los dos se miraron fijamente, ninguno quería dar marcha atrás. A pesar de la presión que Levi ejercía sobre la muñeca de Ed, Ed se negaba a ceder. Suéltalo, Ed, ordenó Levi. Oblígame, respondió Ed, haciendo una mueca de dolor. Está bien. Con su mano libre, Levi agarró el cuello de Ed, tiró de él hacia adelante y luego lo empujó, enviando a Ed a estrellarse contra el suelo. La atención del escuadrón Levi rápidamente se desvió de Historia y se dirigió a Ed y Levi. Ed se levantó rápidamente del suelo, volvió su atención rápidamente a Levi y marchó hacia él. Ed, detente. Ordenó Petra mientras se interponía entre él y Levi. Ed siguió fulminando a Levi con la mirada antes de retroceder unos pasos. Capitán, ha ido demasiado lejos. Gritó Jean. Levi se giró para mirar los rostros asustados y disgustados de su escuadrón. Alponce dio un paso adelante con una mirada de desaprobación en sus ojos. Eso estuvo fuera de lugar, dijo Alponce con un tono severo. Alponce, ¿por qué dejaste que esos titanes vivieran? Preguntó Levi, tomando a Alponce por sorpresa. Cuando la horda de titanes cayó sobre nosotros, te esforzaste por asegurarte de no matarlos. La idea de que eran humanos de repente les impidió ser la mayor amenaza para la humanidad en tu mente. ¿Qué harás cuando inevitablemente tengamos que enfrentarnos a ellos una vez más? ¿Intentarás salvarlos, incluso cuando devoren a cientos de nuestros camaradas? Yo, yo no me di por vencido, así que no me daré por vencido con ellos, declaró Alponce. Casi todos en la habitación estaban confundidos por lo que Alponce quería decir, todos excepto Edieren, quienes lo sabían. Encontraremos otra manera. Está bien, ve a buscar otra forma mientras yo hago lo que sea necesario, respondió Levi, a lo largo de toda esta secuencia de eventos su voz nunca vaciló ni se elevó, pero nadie más que él tenía autoridad en la habitación. ¿Qué se ven haciendo mañana? Preguntó, era una pregunta simple pero, ¿tendrán comida en la mesa, descansarán bien por la noche y quienes los rodean estarán allí mañana? Estas no son cosas por las que la gente normal se preocupe a diario. Eso significa que soy anormal, probablemente porque he visto demasiadas cosas anormales. Pero, si la muralla Rose fuera violada mañana y nos enfrentáramos a una emergencia, entonces sería más rápido que cualquiera de ustedes para reaccionar, para luchar. Todos escucharon en silencio mientras Levi lo sermoneaba. Lucharé, incluso si tengo que enfrentarme el infierno de mañana otra vez. Todos ustedes también han visto cosas terribles y es muy posible que vean cosas más terribles mañana. Levi se detiene por un momento y respira profundamente. Quiero terminar con esta pesadilla recurrente y hay quienes se interpondrán en mi camino. Pero estoy bien con interpretar el papel del lunático que mata gente. Tengo que estar listo para reorganizar algunas caras porque el infierno de los humanos matándose entre sí es mejor que el infierno de ser comidos, al menos no toda la humanidad será condenada. Pero si podemos tomar rápidamente el control de este mundo, entonces podríamos evitar la muerte de mucha gente, ¿y no sería genial? Se acercó a Historia y la miró. Entonces, Historia, ¿qué será? ¿Harás tu parte o te pondrás de pie y lucharás contra mí? No me importa cuál, elige ahora, no tenemos tiempo. Gritó Levi mientras se arrodillaba en el suelo para quedar cara a cara con ella. Lo haré. Gritó Historia. Me convertiré en reina. Bien, respondió Levi, volviendo a un tono más calmado mientras ayudaba a Historia a levantarse del suelo. Contamos contigo, Historia. Levi volvió a mirar a su escuadrón. Todos tenían una mirada de desaprobación o ansiedad. Nifa, ¿cuáles fueron las órdenes de Erwin? Bien, el comandante Erwin ha establecido un plan de cuatro etapas. Primero, procederemos con la misión de capturar al jefe de los parlamentarios del interior e interrogarlo para obtener la ubicación de Rod Reis. La compañía Reves ha establecido la ubicación y la hora para el traslado, debido a lo que sabemos y al alcance de los poderes de los que es capaz el titán de Eren, no podemos arriesgar ni a Eren ni a Historia en esta operación y, como tal, permanecerán resguardados en su ubicación actual. En segundo lugar, una vez que hayamos descubierto su ubicación, filtraremos la información sobre los poderes de las coordenadas y sus relaciones con la gente de los muros, así como que la familia real Frisch son impostores. Una vez que eso haya sucedido, con suerte, el gobierno real se habrá derrumbado y habremos tomado el control del aparato gubernamental con la ayuda de nuestros aliados en la guarnición con el pleno apoyo del público. En tercer lugar, capturaremos a Rod Reis e instalaremos a Historia Reis como reina y ayudaremos a formar un nuevo gobierno. Nifa hizo una pausa por un segundo. Y finalmente, el regimiento de exploración ayudará a establecer el dominio del gobierno de Historia y Barrer cualquier remanente del gobierno anterior, desde los parlamentarios del interior hasta cualquier noble señor leal. La última parte permaneció en la mente de todos. Barrer, así que no importa con quién trabajemos, seguimos siendo perros del ejército, comentó Ed. ¿Tienes algún problema con eso? Cuestionó Levi. Te alistaste en el regimiento, así que harás lo que te diga tu comandante. Dentro de la armería, Petra comenzó a inspeccionar su equipo mientras se preparaba para la primera etapa del plan de Edwin. Petra, gritó Levi. Petra giró la cabeza para ver a Levi de pie en la puerta. Señor, respondió Petra mientras lo saludaba, ¿cuál es el problema? Levi entró en la armería. Te estoy poniendo a cargo de la misión de captura. Petra miró a Levi, sorprendida. ¿No vas a dirigirlo, ¿por qué? Preguntó Petra. Por la forma en que sucedieron las cosas durante esa reunión informativa, no creo que tenga su confianza en este momento, lo que podría comprometer la misión, por eso te pido que los líderes. Puede contar conmigo, señor, respondió Petra con decisión. Gracias, respondió Levi. Entonces, tendrás que organizar un equipo de visita. Ed tiene experiencia contigo así que tendrá que venir con nosotros. Mi casa todavía está en recuperación así que Alponce tendrá que tomar su lugar, Gin y Armin serán necesarios para jugar como señuelos para Eren e Historia y finalmente Mina. ¿Mina? Preguntó Levi. Creo que podrá demostrar su valia en esta operación, respondió Petra. Tú decides, dijo Levi. El resto ayudará a proteger el castillo. Les enseñarán el lugar a los nuevos guardias. ¿Vienen nuevos guardias? Preguntó Petra. Sí, hace poco recibimos un mensaje de Pixis, en el que se decía que algunos de los hombres de Ian iban a venir a ayudar a proteger el castillo. Está de nuestro lado, así que creo que podemos confiar en ellos. Organiza a tu equipo y te encontraré en la puerta. Levi se dio la vuelta y salió de la armería. Petra deambuló por el castillo mientras buscaba a los demás. Escuchó una voz que parecía la de Dimo Reves que provenía del otro lado de una puerta abierta. Se asomó para ver a Ed y Alponce explicándoles a Dimo y Flejel sobre la pierna de Automail de Ed mientras Eren e Historia observaban. Hola Petra, dijo Alponce cuando vio a Petra. Edial, deben prepararse, nos mudaremos pronto, dijo Petra, se volvió hacia Historia, que estaba sentada en silencio. Historia, ¿cómo te sientes? Estoy bien, respondió ella con una expresión sombría en su rostro. Lo que hizo Levi fue demasiado lejos, dijo Ed mientras se bajaba la pernera del pantalón. Sí, si no te hubieras acercado a él, lo habría hecho yo mismo, comentó Flejel con orgullo. Todos en la sala miraron a Flejel como si hubiera dicho la cosa más ridícula que habían escuchado jamás. ¿Qué? Lo siento por el idiota de mi hijo, teniente, dijo Dimo. Miren, muchachos, sé que deben estar enojados con Levi, pero cuando me habló sobre mejorar la situación en el distrito de Trost y sobre confiar en nosotros, creo que estaba diciendo la verdad incluso cuando podría simplemente golpearnos a todos sin sentido y obtener lo que quiere de esa manera. Él sabe lo que significa no tener nada. No es un mal tipo, estoy en lo cierto al decir eso, teniente. Sí, solo que a veces es un poco torpe y brusco, respondió Petra. Si no le importa que diga esto, teniente, Dimo se volvió hacia Historia, señorita, lo siento, su alteza. Una vez que se convierta en reina, golpéelo y dígale esto. Te reto a que me golpees de vuelta. Petra se sorprendió por la solicitud, estaba a punto de decir algo cuando tanto Eren como Ed comenzaron a incitar a Historia. Sí, deberías hacer eso, dijo Eren sonriendo. Recibirá su merecido y lo mejor es que no podrá hacer nada al respecto, añadió Ed. Hermano, dijo Alponse desaprobando todo el asunto. Muy bien, ya basta de eso, Ed y al prepárense. Los quiero con su equipo y en la puerta, ordenó Petra. Habían pasado un par de minutos y Petra, junto con los que había elegido para la misión, comenzaron a entrar en el carro de la compañía Reheves. ¿Tienes todo? Preguntó Dimo mientras se sentaban en el carro. Lo tenemos todo, respondió Petra. Bien, será un largo viaje, dijo Dimo mientras bajaba la lona sobre la entrada. Esperen a que pasen estos soldados de la guarnición. Podían escuchar el sonido de los caballos que pasaban y el parloteo de la gente a su alrededor. ¿Están bien, chicos? Preguntó mientras miraba los rostros de sus compañeros de escuadrón. Algunos parecían ansiosos, otros parecían tranquilos y serenos, mientras que Ed ya había comenzado a quedarse dormido. Sí, me alegro de tener que usar la peluca, respondió Armin mientras se ponía el impermeable. Es mejor que todos tengamos el equipo ODM puesto, dijo Petra. La historia de portada es que encontraron a Eren y a historia así. Cuando el carro comenzó a moverse, Petra miró a través de la cubierta para ver a los exploradores y al capitán Levi saludando a los soldados de la guarnición. Levi estaba estrechando la mano de un soldado. Era una mujer de estatura media, complexión delgada y cabello rubio atado hacia atrás. El soldado de la guarnición giró la cabeza hacia el carro y Petra podría haber jurado que la vio y sonrió. Eh, elimina, su trabajo es encargarse de los guardias, ordenó Petra, que llevaba un abrigo grande para ocultar su equipo ODM. Vigilen en los árboles, yo me quedaré con Gin y Armin en las minas. Está bien, respondió Ed, dispararon sus cables hacia los árboles y se levantaron. Las hojas se sacudieron cuando pasaron rozándolos y aterrizaron en las ramas. Ed vio como Petra entraba en las minas, se giró a su izquierda y vio a Alponce en el siguiente árbol. Estaba agachado sobre una rama alta mirando el camino. El sonido de caballos tirando de un carruaje le llamó la atención. Desde su posición elevada, Ed pudo distinguir que se trataba de un pequeño carruaje negro. Se detuvo en la entrada. Las puertas se abrieron y un grupo de cinco hombres vestidos de negro salieron y saludaron a los hombres terreeves en la entrada de la mina. Sus sombreros negros cubrían sus rostros, ocultándose de Ed mientras intentaba verlos bien. ¿Por qué elegí un lugar tan alto? Pensó y lo reprendió porque no podía ver nada. Observó como uno de los hombres entraba en las minas mientras el resto esperaba afuera, ese debía ser nuestro hombre, Ed miró a Alponce y Mina, quienes parecían estar preparándose para eliminar a los guardaespaldas. Petra, Armin y Jin tienen que capturar al tipo, nos enfrentaremos a estos tipos. De repente, el hombre salió de las minas junto con Dimo Reheves mientras dos de los otros chicos entraban a las minas. Los dos caminaron hacia el bosque, Ed observó como se acercaban al árbol en el que se escondía. Mientras estaban debajo de él, tanto él como Al escucharon su conversación. Por cierto, Reheves, dijo el hombre del abrigo negro. Su voz le sonó familiar a Ed, como si la hubiera oído antes. ¿Conoces a un tipo llamado Levi Ackerman? No tardó mucho para que Ed se diera cuenta. ¿Sabes quién era ese tipo, no? Sí, lo hice, recordó aquella conversación con Levi pero, Ackerman. ¿Mi casa, Levi es pariente de ella? ¿Ese tipo es pariente de ella, de ellos? El mismo tipo que atacó a mi casa podría ser pariente de ella, ese pensamiento confundió a Ed como, cuando, ¿qué? ¿Este tipo es el jefe de los diputados del interior? No puede ser, Levi Ackerman. Nunca había oído su nombre completo, respondió Dimo. Estoy seguro de que todos han oído hablar de él. También es el tipo que busca matarnos desde que capturamos a esos mocosos, pero harás algo, ¿no? Le enseñé mucho, dijo el hombre. Así que así es como lo conoces, Levi, ese enano es mi orgullo y alegría. En un movimiento rápido, el hombre atrajo a Dimo Reheves hacia sí y le abrió el cuello mientras los otros dos guardias disparaban a los hombres de Reheves que estaban afuera y el sonido de más disparos resonaba desde el interior de las minas. ¡Oh, mierda! Ed saltó rápidamente de la rama de su árbol. Posicionó su pierna lista para golpear su cabeza. El tipo miró rápidamente hacia arriba y vio a Ed descendiendo sobre él. Los dos rápidamente se miraron. Él era el tipo que los atacó en el callejón. Rápidamente levantó su brazo y bloqueó la patada de Ed. Ed rebotó en su brazo y cayó al suelo. ¿El mismo movimiento? Me decepcionas, dijo el anciano mientras le sonreía a Ed. Rápidamente, los otros dos guardias corrieron hacia Ed, atacándolo por ambos lados, cuando Alponce y Mina se estrellaron contra ellos y los inmovilizaron contra el suelo. Mina, ve a ver cómo están los demás. Gritó Ed, mientras Mina corría hacia las minas. Ed volvió su atención al anciano. ¿Quién diablos eres tú? Me llamo Kenny, respondió. ¡Oh, Dios mío! Gritó Flejel mientras se arrodillaba junto al cadáver de su padre. ¿Lo conseguiste? Gritó Petra mientras ella, Armin, Gin y Mina corrían hacia él y Al. Ed notó rápidamente que sus espadas goteaban sangre. Veo que te ocupaste de esos dos, dijo Kenny mientras miraba a Petra. ¿Cómo diablos lo descubriste? Preguntó Petra mientras levantaba su espada hacia él. Supongo que Levi no está aquí, dijo Kenny. Es una pena, quería volver a ver a ese pequeño imbécil. Responde la pregunta. Exigió Petra mientras presionaba la punta de su espada contra su cuello. ¿Has matado a alguien antes de matar a mis hombres? Preguntó Kenny. ¿Te ha cogido el gusto? Ignoró deliberadamente la pregunta. Dime, señorita, ¿alguna vez Levi te enseñó a acorralar a una rata? ¿Qué? Exclamó Petra. ¿Acorralando a una rata? Murmuró Armin. Una aterradora comprensión le llegó a la mente. Chicos, es una trampa. Gritó. El violento susurro de las hojas de los árboles captó rápidamente su atención cuando levantaron la vista para ver a gente, vestida con lo que parecía ser equipo de Odm, volando sobre ellos. No tienen espadas, pensó Ed mientras los observaba, esas son, todos al suelo. Gritó mientras una ráfaga de disparos se disparó desde lo alto y golpeó el suelo a su alrededor. En medio de la confusión, Kenny se abalanzó sobre Ed. Intentó inmovilizarlo contra el suelo y levantar su cuchillo para apuñalarlo en la mano, pero Ed lo pateó con su pierna izquierda y lo envió hacia atrás. Kenny amortiguó el golpe con un bloqueo rápido y los dos rápidamente se pusieron de pie. El resto del equipo se movió rápidamente hacia un lugar acubierto mientras trataba de evitar la lluvia de disparos que caía del cielo. Dispersaos y acabad con ellos. Ordenó Kenny, se giró para ver a Ed que había sacado su segunda espada. Dejadme a este enano, dijo mientras preparaba su cuchillo. Ed. Gritó al ponce mientras intentaba correr hacia su hermano, de repente Mina lo derribó al suelo mientras fallaban por poco la siguiente descarga de tiros que venían de los policías militares. Maldita sea, fallé. Gritó uno de los parlamentarios. Todos, prepárense para retroceder. Ordenó Petra. Armin, Gin, agarren a Flejel. Los dos se habían estado escondiendo detrás de unos árboles cuando corrieron hacia Flejel. Al, Mina, avancen para apoyar a Ed. Maldita sea, no tenemos nada con qué contraatacar. Gritó Gin. Al ponce observó como Kenny se precipitaba una vez más hacia Ed. Su gran cuchillo chocó con sus espadas mientras los dos se enzarzaban en una lucha. Al y Mina se precipitaron hacia él cuando el árbol que pasaban explotó de repente, enviando fragmentos de madera hacia ellos, uno de los cuales se clavó en la espalda de Mina mientras caían de nuevo al suelo. Mina. Gritó al mientras se levantaba rápidamente. Agarró a Mina por debajo del brazo y trató de arrastrarla para cubrirse. Frente a ti. Gritó Gin, alertando a Al ponce. Miró y vio a tres de ellos volando hacia él, con sus armas apuntando hacia él y hacia Mina. Sabía que no podía reaccionar lo suficientemente rápido para transmutar cuando ya le habían apuntado con sus armas y no podía soltar a Mina y saltar fuera del camino. Si todavía hubiera sido una armadura no tendría que preocuparme por recibir un disparo, pensó sombríamente. De repente, un gran muro de fuego envolvió a los parlamentarios que venían hacia ellos. Los parlamentarios gritaron de agonía mientras inesperadamente eran quemados vivos, su dolor insoportable cesó rápidamente cuando se estrellaron contra el suelo. Al ponce se giró y vio a Armin con una caja de cerillas y una cerilla quemada en sus manos. Tenemos que irnos. Gritó Armin, con una expresión de ira en su rostro. El fuego debería mantenerlos a raya. Al se giró hacia Ed y Kenny. Una pared de fuego y árboles en llamas los separaba de Al ponce y los demás. Ed. Gritó Al ponce. Ed pateó a Kenny y dio unos pasos hacia atrás en un esfuerzo por ganar algo de espacio, miró hacia Al ponce a través de los árboles y arbustos en llamas. Alquimia de llamas, Armin logró hacerlo, traigan a esas ratas. Gritó Kenny. No las dejen escapar. Al otro lado del bosque, que no estaba en llamas, más policías militares volaron hacia ellos. Al, corre. Gritó Ed. Encontraré otra salida. El fuego creció en intensidad y rápidamente la visión de su hermano fue bloqueada por una espesa nube de humo negro. No irás a ninguna parte, dijo Kenny. Ed se giró para verlo a solo unos centímetros de él. Ed se movió rápidamente hacia un lado cuando vio a Kenny blandir su cuchillo hacia él. Ed blandió su espada hacia él, pero Kenny lo agarró de la muñeca y cortó un cable conectado a su equipo. ¿Qué demonios? Kenny le da un puñetazo a Ed en el estómago y rápidamente le quita una de las espadas antes de enviarlo de vuelta con una poderosa patada. Ed se estrella contra el suelo, podía sentir el calor abrasador a su alrededor, miró hacia arriba para ver a Kenny mirándolo desde el mismo lugar, sosteniendo una de sus espadas. Ahora es una pelea justa, dijo Kenny mientras caminaba lentamente hacia él. Muéstrame de qué estás hecho, en mano. Ed rápidamente se puso de pie y miró fijamente a Kenny, agarró el mando de su única espada con ambas manos te vas a arrepentir de eso. Gritó mientras él y Kenny cargaban uno contra el otro.